Valeria, se me hace tarde para ir con él, pero no me pasa nada, no me toques. ¡Ya! Yo te hice lo de la canción a vos, ¿no? Sí. Bueno. ¿Y qué? ¿Me vas a hacer una escena? No, no te voy a hacer ninguna escena, Valeria, pero me cayó la ficha y no quiero estar más así. ¿Así? ¿Así? ¡Te amo, Valeria, te amo! ¿Entendés que te amo? Pero no me quiero tratar así. No quiero estar más así, no lo entendés. No, 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 pero vos... ¡No me toques más, por favor! ¿Qué? Escuchame. Tengo novio, ¿qué quieres? ¡Ya sé que tenés novio, ya sé! Ya sé, te felicito por tener un novio. Y sé que te gusto, pero lo tenés que resolver sola, Valeria. No puedo esperarte más. ¿Esperar para qué? ¿Qué gano esperando? ¡Que me vas a apurar ahora! ¡No te voy a apurar, no! Yo me apuré. Me enamoré, ¿entendés? Y te dijiste amo. Cosa que no tendría que haber hecho. Lo mejor ahora es que vos sigas tu vida y yo sigas la mía, ¿sí? Sí. Toda la vida me pregunté por qué. ¿Por qué este garrón? ¿Por qué me lo tengo que comer yo?